90.5 y de la mejor 89.7 y también pues tenemos nuestras redes sociales, nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube y también en Instagram. En esta ocasión tenemos aquí en cabina, en la cabina de EXA, a miembros de la jurisdicción sanitaria número 4. Vamos a platicar en esta tarde con Liliana Arredondo Lara y con Carmen Arbizu García. Ellas vienen a compartirnos un tema muy importante en esta semana de trabajo dirigido hacia las mujeres que tiene que ver con el alcoholismo. Así que pues les damos la bienvenida, muy buenas tardes. Y pues, ¿qué nos tienen para compartir? Es una semana llena de actividades. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, el día de hoy venimos a comentarles respecto al tema de la prevención del consumo de alcohol en mujeres. Es importante que tomemos en cuenta que, por ejemplo, nosotros como mujeres nuestra complexión es diferente y al tener mayor grasa en nuestro cuerpo, el alcohol, tarda más en procesarse. Entonces, al tardar más en procesarse es mucho más rápido el efecto de él en el cuerpo y esto es también por el peso corporal menor a comparación del físico de un hombre. Lo que quiere decir que es más fácil que nos emborrachemos al estar consumiendo las mismas cantidades que un varón. Así es, y tarda más tiempo el alcohol en nuestro cuerpo porque tenemos menos enzimas encargadas, de estas enzimas encargadas de eliminar o de sacar el alcohol de nuestro cuerpo, el cuerpo de una mujer tiene mucho menos, entonces tarda más tiempo en desintoxicarte o en que el alcohol salga de nuestro cuerpo. Entonces, de repente las mujeres y hombres pudieran entrar como en una competencia o decir no pasa nada, tomamos a la par, pero una mujer se emborracha más rápido y va a tardar más tiempo con el efecto del alcohol. Así es. Platíquenos un poquito sobre esta semana de actividades que están generando junto con esta Asociación Civil de Alcohólicos Anónimos y Secretaría de Salud. Es una semana nacional. Sí, es la semana compartiendo esfuerzos. En esta semana se van a hacer en los seis municipios, se van a tener lo que son actividades durante toda la semana, donde se va a estar hablando sobre la prevención del consumo, los efectos que pueden llegar a tener, lo que es, por ejemplo, un consumo responsable, qué es lo que se puede hacer, lugares a donde puedes acudir y donde puedes tener el apoyo. Van a estar visitando algunas escuelas, tengo entendido. Sí, en cada unidad está seleccionando las escuelas donde van a estar trabajando o lugares públicos donde se va a estar llevando a cabo esta prevención y llevando información como trípticos o rípticos con esta información. Y dentro de las mismas unidades de salud también se promueven estas actividades, y entonces también se pueden acercar al área de salud mental en cualquiera de las unidades y pedir información o al acercarse van a recibir esta información. ¿Qué tanta incidencia tenemos de mujeres que estén padeciendo el alcoholismo? Bueno, sabemos que ha ido en aumento el consumo, que estamos llegando como a la par en consumo respecto a los hombres. De repente también que se inicia a edades más tempranas ahora el consumo y obviamente el iniciar a una edad más temprana tiene como consecuencia que más fácil se va a generar una dependencia al alcohol y además los daños en el organismo pueden ser más fuertes y presentarse como antes que cuando un adulto o adulta está consumiendo el alcohol. Bueno, ahorita sí se ha visto este cambio, como comenta la licenciada Carmen, se ha visto este cambio en el cual incluso las mujeres ya están llegando a consumir prácticamente a la par de lo que son los hombres y por lo tanto tienen el generar esta adicción a menor tiempo, pues, a menor tiempo, y ya que en nuestro cerebro está aún en desarrollo. Entonces, ahorita se ha visto mucho el consumo en adolescentes y no tienen en cuenta esta parte de que aún está en desarrollo. Nuestro cerebro y el área precisamente que está encargada de las emociones, de la toma de decisiones, termina de desarrollarse a los 25 años de edad. Entonces, se retrasa este desarrollo. Este es algo muy importante, esto que acabas de mencionar, porque finalmente no importa si eres un hombre o una mujer, mientras estés en esta etapa de desarrollo, se cuarta, o sea, nos hacemos daño, un daño que puede ser incluso irreversible y que, pues, vamos a dañarnos por el resto de nuestra vida, no vamos a terminar de desarrollarnos, como bien lo acabas de mencionar. Sí, efectivamente el desarrollo se detiene, llega a madurar, pero las secuelas que hubo ya no van a regresar, porque el cerebro va a seguir creciendo y muchas veces no tenemos el conocimiento de que es hasta los 25 años de edad cuando termina este desarrollo. Y claro, a esto también vienen otros riesgos asociados, porque ante el consumo de alcohol puede también haber embarazos no deseados, toda vez que puede haber, pues, una mujer que consume alcohol en exceso pudiera llegar a ser víctima de diferentes tipos de abusos, entre ellos obviamente el abuso sexual y la violación, lo que traería consigo, pues, embarazo no planeado, o embarazo a temprana edad, infecciones de transmisión sexual, entre muchos otros problemas que pudiéramos también considerar, el que pone en riesgo su integridad física, su salud e incluso su vida, porque al consumir de manera riesgosa, por así decirlo, salirte del consumo moderado, del consumo que consideramos dentro de lo, pues, sí moderado, cuando se tiene esta conducta de riesgo, pues, pueden incluso llegar a conducir vehículos en estado de debilidad, pueden llegar a involucrarse en riñas, pueden llegar a generar estos retos entre adolescentes que pongan en riesgo su vida y su integridad, entonces, implica muchísimas cosas que a veces las y los jóvenes no están considerando a la hora de consumir, lo ven como una cuestión de diversión, como una cuestión de entretenimiento, como una cuestión incluso para socializar cuando esto, pues, no es así. Otra de las cosas también en cuanto al consumo es que a lo mejor nos sentimos confundidos en la etapa de la adolescencia, es muy normal que en esta etapa de crecimiento haya muchos conflictos emocionales y que tengamos esa mala información de que con el alcohol o con las drogas vamos a encontrar como un tipo de alivio, como un escape, como que vamos a olvidarnos por un momento de los problemas y sin embargo, pues, nos resulta peor, es contraproducente porque, pues, de todos estos son supresores del sistema nervioso, entonces, una vez que termine el efecto vamos a regresar a la ansiedad y además con la cruda y con toda la carga emocional de aquellas cosas que hayamos hecho, hayamos dicho, todo lo que hayamos provocado en ese momento en el que estuvimos bajo los efectos de estas sustancias. Así es, y lejos de resolver algo los conflictos se empiezan a aumentar, porque si ya había problemas ahora pudiesen tener muchos más problemas, entonces, sumado a eso, bueno, si están teniendo como estos problemas emocionales, estos conflictos en casa, lo que se recomienda más bien es que realicen actividad física, que busquen a alguien con quien puedan platicar y les ofrezca una solución, porque como tú lo dices, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, por lo tanto, van a tender a estar más deprimidos de lo que ya estaban, o incluso a generar ansiedad. Vamos a tener, pues, los regaños de la familia, toda la, que ya no hicimos algo que teníamos que hacer en la escuela, en el trabajo, en la casa, entonces, pues, no nos va a ayudar en nada. Claro, estas son precisamente señales de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las señales que nosotros podemos tomar en cuenta? Esto de tener ya problemas en la escuela, en el trabajo, problemas para, este, continuar con nuestras actividades normales, cada vez quieren o necesitan mayor consumo para sentir este efecto que en algún momento sintieron. Empiezan a tener ya problemas de conducta, probablemente accidentes, empiezan a olvidar cosas, así como que, tome tanto que al día siguiente no recuerdo. No, yo no lo hice, yo no fui, yo no estuve. Y entonces viene incluso esta parte que se le dice mucho la cruda moral, donde al día siguiente les cuentan, es que hiciste esto, 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 y es que yo no lo recuerdo. Y entonces empiezan a tener mucha vergüenza, y es porque ya es un consumo de riesgo, porque ya están olvidando parte de lo que hicieron durante ese día, durante esa actividad. Muy bien, personas que estén escuchando, que nos estén viendo y que consideren que necesitan ayuda, ¿a dónde se pueden acercar? Pues se pueden acercar igual a los centros de salud, al área de salud mental, donde tenemos a los psicólogos que están atendiendo. Igual se da prevención en las escuelas, en unir las mismas unidades, y pueden ir para pedir el apoyo para que se dé este tipo de pláticas. Y pues en la línea que tenemos nosotros de atención psicológica en crisis, que es el 800-290-0024, y también está la línea de atención y orientación de CONADIC, que es 01800-911-2000, donde también dan atención y orientación sobre las adicciones. Y en la página Dinámicamente, también en el chat, se pueden meter, y ahí pueden estar conversando con un psicólogo o psicóloga que les puede orientar y decirles cuál es el centro o unidad más cercana donde les pueden ofrecer la atención psicológica, pero ahí mismo en el chat les van a estar dando orientación psicológica. Perfecto, muchísimas gracias. Pues esta semana de actividades a nivel nacional, compartiendo esfuerzos dedicado a la mujer en cuanto a esta situación del alcoholismo. Y pues muchísimas gracias a Liliana Arredondo Lara y a Carmen Arbizo García, que son parte de esta área de prevención de adicciones y salud mental de la jurisdicción sanitaria número 4. Muchísimas gracias. Nos vemos en un corte, no se vaya, tenemos más información.